¿Sale? Pues seguimos avanzando por ahí con más música Esto queda por nombre Corrio Alfero Beltrán Nosotros son los Cayeros de Cozalá Y Mar que le compra Brian Disney Tierra de la tierra guata Aquí te vengo a cantar Una de puros dolientes De uno de ellos voy a hablar Él es nacido en la palma Llamado Alfredo Beltrán Llamado Alfredo Beltrán Desde que estaba muy niño Él empezó a trabajar Haciendo pacas a kilos Con Naturo su carnal Trabajando con su hermano Su vida empezó a cambiar Su vida empezó a cambiar El día 12 de enero Que fecha tan especial Ese día de su cumpleaños Con todos va a festejar En tu rancho el vallecito La banda va a retumbar La banda va a retumbar Que traigan a los cachorros También a los pavos reales Que venga mi compa Armando Tóquenos inolvidables Los alegres del barranco Y canelos que no falten Y canelos que no falten Él se te dice a su gente Los quiero todos al tiro Se me atiro su cuerno Con el negro en el gatillo Como ya dije otra vez Bala pa' los enemigos Bala pa' los enemigos Voy a seguir trabajando Y protegiendo la plaza Si los montarios se meten Los aturos con mi raza Sin saber su ni calienta A mí los pinos me tapan A mí los pinos me tapan Y ya con esta me despido Ya me voy a retirar En la punta de una palma Agri y un aguilar real Que tiene un atún en frente Y el cerro viejo está atrás Y el cerro viejo está atrás A mí los pinos me tapan noche y el cerro viejo está atrás ¿Qué ve przybyn ¿Qué ve falle por marca